Me pegué un severo, pero severo putazo, putasísimo Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a Exponiendo Privé El día de ayer, Libardo hizo un stream corto, pero entretenido En el cual reaccionó y comentó sobre su caída En su último video de TikTok Este video se volvió rápidamente viral Y esto pasó cuando Libardo hacía su rutina de pierna en entrenamiento No olvides suscribirte y activar la campanita para más videos Dice muy bien cargando Imagínense lo que pasó hoy Resulta que estábamos desayunando, habíamos terminado de entrenar Ah bueno, antes de entrenar, parce, hoy Me pegué un severo, pero severo putazo, putasísimo En la pierna, parce, estaba haciendo un ejercicio de pierna hoy Saltando del banco al piso y así Y maringa de un momento a otro, en mi pie izquierdo no lo levanté del todo Y cayó al... y me caí literal y me alcancé a raspar un poquito el muslo Y la canilla bastante Pero parce, de verdad, estuvo potente No sé si vieron el TikTok, sino pues ahorita reaccionamos al TikTok Para que todos lo podamos ver Bueno y después de ese pequeño inconveniente Que por estar yo de confiado, porque fue yo que estaba súper confiado Saltando, saltando a la orilla, a la orilla Pero pues no me pasó nada, solo me caí Y pues me alcancé como a raspar un poquito aquí en el muslo Pero muy leve Después, estábamos desayunando todos Cuando de un momento tocaron a la puerta Estábamos en la puerta Y llegó Doña Guadalupe como que Eh... Están tocando la puerta No sé si está esperando a alguien Y yo como que no Entonces fui Cuando veo en las cámaras Estaba... Era como... Como alguien Y yo no, pues no conozco a esas personas No estamos esperando a nadie Cuando veo que el señor como que agarra y se mete como al lado de la casa De nosotros Yo digo, ah, deben ser los vecinos Entonces, ah, si quieren me asomo Me dice Doña Guadalupe Yo sí, Doña Guadalupe Por favor, asómese Porque de pronto debe ser algo Debe ser como algo importante Bueno, y se asomó Y resulta que Whis Se había pasado a esa casa Y ellos tienen una perra Que es muy agresiva Que ha matado a Ardillas Y que ha matado a veces Y nos dijo el señor Que literal estaba presidiendo a Whis Y que si ellos no hubieran estado ahí Hubiera podido matar a Whis Y yo como que Me dijeron que estaba Whis ahí Yo no sé qué Y yo, ah Salí corriendo Cuando fui a buscarla Me dijeron, está ahí al fondo Cuando yo voy caminando Veo a Whis Que se está trepando Por la orilla de la casa Así Ah, pero así Enterrando las uñas en la pared Porque ni siquiera podía trepar Y enterraba las uñas a la pared Y trepaba, y trepaba, y trepaba Y fue como No, en serio Y veo que De un momento a otro En la mitad del camino De trepando la pared Puf, cae así durísimo Y se pega durísimo Y ella todavía no me había visto Y estaba súper alterada Y así Y cuando me vio Como que Le volvió el alma al cuerpo Fue como Yo le dije Whis, tranquila ¿Cómo estás? Y fue como Ay, como que se desvaneció Y la cargué Y resoplaba del cansancio Que tenía Súper resoplaba Resoplaba del cansancio Y fue como Ay, qué bonita De verdad Y pues sí Eso fue lo que pasó Y la rescaté Y estaba toda sucia Toda enterrada Me tocó bañarla Y de hecho ahorita No sé dónde está Pero eso sí Créanme que Le quedó descarmiento No creo que pueda Que vuelva otra vez A escaparse o algo así Y esa cabeza Que se asoma ahí Adivinen quién es En todo el frente De la cámara El señor Es que le gusta Montarse al computador Y en el teclado Se duerme Literal El shock Shock Mira la cámara Shock 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 Mira la cámara Shock Shock Mira la cámara Shock 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 Vámonos Píjense, es este video de aquí Le está gustando mucho a todos Si lo quieren ver Pueden ir a TikTok Vamos a reaccionar a este también Que lo grabamos hoy Carlos y yo Pero lo pongo en pantalla grande Ya En serio creí que jamás vendrías a la fiesta Viejo Regresaste por mí en el auto Buen punto Un segundo Es la señorita Rupert Sí viejo Es la mamá de Stacy Por Dios viejo, ¿sabes lo que significa eso? ¿Que a Stacy también le apestan los pies? Sí No viejo Significa que Stacy tiene la tarea de álgebra Viejo ¿Eso qué tiene que ver con el olor de sus pies? No Scott Podrías ir al cuarto de Stacy Y robar su tarea Si algún día llego a entrar al cuarto de Stacy No será para robar su tarea ¿Cuánto lo harías por 5 dólares? Si crees que puedes convincerme con solo 5 dólares Creo que estás muy equi... De acuerdo, pero no lo divulgues ¡Scott y Brad! ¡Listo! Eso fue todo Mi anime favorito Mi anime favorito de toda la vida es... Son varios Tengo 3 Top 3 En primero está Death Note Es como mi anime 100% genial En el segundo está Shihenki no Kyoji Y eso porque... Pues... Así de un momento a otro la empecé a ver y me gustó demasiado, demasiado Y la tercera es Nanatsu Nataisa 7 pecados capitales Son mis series favoritas Nanatsu Nataisa me encanta No sé por qué Y es como que no es tan compleja en muchos aspectos Pero es tan especial Se la recomiendo De hecho está Netflix Aquí yo haciéndole promoción No es promoción paga Solo estoy diciendo que está ahí Porque muchos tienen... Entonces... O la pueden ver en cualquier página de internet O sea, en todas partes está... Ahí... No a la piratería Pero por ahí la pueden encontrar, ¿saben? Hoy vamos a estrenar el grupo de Whatsapp de Twitch Vamos a agregar unas 20 personas hoy Así que si quieren ustedes pertenecer a ese privilegiado grupo Pues... Están en el lugar indicado Donde pues yo voy a compartir cosas exclusivas con ustedes Y toda la cuestión Hay otro grupo de Lianistas Pero pues al cual no he utilizado mucho hace días Pero... Porque he estado ocupado y así Pero también lo voy a retomar Pero hoy vamos a crear un grupo nuevo Solo dedicado a las personas de Twitch Que incluso pueden estar seguidores Que están también en el otro grupo oficial de Lianistas No importa Porque pues aquí... Es como un canal donde siempre vamos a estar más pendientes de todo, ¿saben? Entonces si quieren pertenecer Pues... Aquí están Gracias chicos por quedarse hasta el final Ya saben que aquí verán todo lo que pasa con los chicos de Privet Con esto yo me despido Y hasta un próximo video Bye bye ¡Suscríbete!